... Buenas tardes. La culpa fue mía de tener que disfrutarme, de tener que ir a buscar las cosas y después de no hay algo, a lo que me escuché la demora. ¿Algún no necesito? Nada. Un amigo, al que quiero mucho. ¿Qué haces? ¿Por qué me dijo que ponga la bandeja aquí? ¿Por qué me dijo que ponga la bandeja aquí? No. ¿Por qué me dijo que ponga la bandeja aquí? ¿Se puede saber qué está haciendo? Estoy ordenando un poco la habitación. Déjela así. No me importa. Congresa que esté humiando. Además, como comprenderás, señorita, no puedo ver el desorden de la habitación. Por lo tanto, no me importa si está pata para arriba o no. ¿Por qué me van a decir que salimos conmigo? Aquí no viene nadie. Yo no tengo nada. ¿Qué es esto? Ocurso que sí, tu amigo. Aunque usted piense que no. No sea tonta. ¿A quién puede interesar? Debe ser aburridísimo. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Siente aficionada a la pintura que venía a ver mis exposiciones. Me sonreía. Elogiaba. Mujeres hermosas. Que aceptaban mis invitaciones. Hasta que llegó ese maldito día en que perdí la vista. Todo cambió. Yo no soy nadie. No le importo a nadie. No iba a verme a nadie. ¿Usted me ha permitido alguna vez? ¿Que me ha permitido? No. No. No quería que me hubiese nacido. Alguien. Para que comenzaran... Que comenzaran con lamentaciones, con frases huecas. De aliento, de consuelo. No. No se le permitían nada ni mi hermana. No voy a soportarlo con gente extraña. No, Margot. Yo pienso que un poco de compañía me haría bien. Me voy a ver más triste en el mundo que está solo. Se equivoca, señorita. Yo no necesito a nadie al lado mío. ¿Para qué? ¿De una explicación? ¿Para qué? Para que comiencen con sentimentalismo. Con... Con tonos dulces que no resisto. No quiero imaginar la... La expresión de lástima que tendrán cuando me miran. A ver si mi madre me toca y... De rehuso. Una caricia... Me torna insoportable. Eso prefiero que quiera así... Y me dejen sola. ¿Sabe qué pienso? Que usted rechaza... Lo que mucha gente necesita cuando está sola. ¿Con pasión? No. Termina.